No, pero... El punto es ese Vamos a darle Estos días me estu... Ya, lo sé, tío A ver, continúa ¿Quién será esta persona? Yo no soy Soy más moreno Vámonos No sé por qué Pero me da que... Vuelva a fumar Vuelva a fumar Perfecto Pero porque... ¿Te pasó algo o qué? Oye, Desmond ¿Por qué andas así? ¿Por qué subes escaleras así? De forma... Para nada sospechosa O sea Joder Pero has ido al dentista O al médico O donde sea ¿Ya me recibes? Alto y claro ¿Cuál es el plan? Según nuestra información La mujer florero de un magnate Lleva esta fuente de energía Como brazalete Estamos tratando de localizar su posición Pero probablemente Esté en la sala VIP Del nivel superior del estadio Te avisaré cuando sepamos Necesito una entrada No hay tiempo para ser buenos Venga, róbasela a alguien Vaya, menuda faena Bueno Podrías tratar de colarte Sin que te vea seguridad Pues ya lo tienes Sí No me parecen vigilantes normales Porque no lo son Son agentes de Abstergo Probablemente Cruz está aquí Debes tener cuidado Son agentes de abuelta ¿How son agentes de Eli? ¿Cómoürito? Pues ya Gateway ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Se ha ponido Que te voy Que te voy El objetivo está sin duda en la zona VIP. La entrada está al final de este corredor. ¿Vale, por aquí no me puedo colar? ¿Cuánta seguridad? No dejes que te vean. Te recomiendo que se mezclen con la multitud. ¡Seguranza! ¡Seguranza! ¡Claro! ¡Seguranza, por favor! Parece que estoy cerca. ¡Mierda! Hay otro control. Tendrás que encontrar otro camino para pasar. Esto está más controlado. ¡Atención! Los tienes encima. Tenemos que verificar su identidad. El cambio de temperatura es importante. Hace 15 años y nunca vi nada como esto. ¿Quién piensas que son? ¡Suscríbete al machado! ¡Suscríbete al machado! ¡Ah, está bien! ¡Vale, sucedió solo eso! ¡No queríamos que suceda! ¡Suscríbete al machado! ¡Suscríbete al machado! ¡Suscríbete al machado! ¡No, cara! ¡La porra de mi hermanzinha! ¡Guau! ¡Ya casi estás, Desmond! ¡La mujer está al otro lado del estadio! ¿Al otro lado? ¡Vale! ¡Mira, mientras que no se da la vuelta! ¡No te despertó aquí! ¡No te ziemshada! ¡No teそibas! ¡No te...? ¡No me mamamos, mira...! Ya estás cerca. La fuente de energía tiene que estar en una de las salas que hay adentro. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y por qué me has dicho por ahí, gilipollas? Que me ha hecho un lío en la cámara. ¿Qué? Eh... Este creo que es... El cross. ¿No? Espéralo ahí. Au. Sí, míralo. ¡Basta de gritos! ¡Milipollas! A ver... No... Tampoco nos pongamos así. ¡Hola, Will! Me perdí el lore porque está en el presente. Porque estamos buscando una batería. Que lleva este tío que le estoy dando de putazos ahora. Buen día. ¡Ahí está! ¡Muévete! Vale, dirígete al metro. Haré que el tren te espere. . . . . . . . . Oye, 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 oye Lo de pegar tiros Buen día Es el tercer acto Se podría ir, Firth Podemos volver con Connor en cuanto estés listo, Desmond Salvo que quieras conectar antes la fuente de energía Tú decides Primero conectamos la batería O no ¿Conectamos la batería al final del todo? ¿Y así conectamos todas? Lo vamos haciendo poco a poco Todo preguntas Mirad esto He encontrado una fuente de energía más ¿Ya? Apareció en una búsqueda anterior, pero solo ahora he podido confirmarlo ¿Dónde? Un museo en el Cairo, donde la tienen expuesta Supongo que Connor puede esperar No, tú quédate Hay que encontrar esa llave Y se acaba el tiempo Yo haré ese viaje ¿Y con Cross? Todo va a salir bien, estaré de vuelta muy pronto Cuando tú quieras, Desmond El invierno se acerca El aire está en calma Pero transporta augurios sombríos Los demás lo perciben Y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada Me gustaría ayudarlos Pero asuntos más urgentes me reclaman Los templarios van a por George Washington Y no descansarán Hasta que esté muerto Esperaba protegerlo de este conocimiento Pero Thomas Hickey acabó con cualquier posibilidad de sigilo Así que he decidido compartir todo cuanto sé Sobre los templarios y sus planes Sobre quién soy en realidad Aquiles no opina igual Y discutimos a diario Pero hay demasiado en juego Para pecar de prudencia No lo hagas, Connor Entonces, ¿qué propones que hagamos? ¿Que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios? Hemos jurado detenerlos ¿Ya lo has olvidado? Los asesinos debemos ser silenciosos, precisos No nos dedicamos a anunciar conspiraciones Desde el tejado a todo el que pase ¿Y quién eres tú para dar lecciones? Te encerraste en esta casa en ruinas Y abandonaste por completo a la hermandad Desde el día en que llegué No has hecho otra cosa que desanimarme Y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar Has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia ¿Cómo osas? Pues dime ¿Quién es responsable del declive de la hermandad? ¿Quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho? Hasta tener el control de toda una nación Si intenté disuadirte es porque no sabías nada Si me resistía a colaborar es porque eras ingenuo Mil veces habrías muerto Y Dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante Voy a decirte algo, Connor La vida no es un cuento de hadas Y no hay finales felices No No cuando hay hombres como tú, Almando En tu prisa por salvar el mundo, chico Ten cuidado de no destruirlo Ok ¿Tenemos todo el mapa hecho? Sí ¿Sabes qué mapa creo que no tengo? A tope De hecho, creo que no lo tengo directamente ¿Ves? Este Nueva York Nueva York Estuvimos para Para lo de la traición Y nos Despojaron totalmente del sitio Así que la próxima vez que Que lo pisemos Va a ser un Ni no ni no No ni no ni Porque vamos a tener que hacer Un montón de cosas ¡Vamos! Un montón de cosas ¡Vamos! 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 ¡Quita del...! ¡Ayuda! Vale. Yo estoy siguiendo esto, pero... No tengo claro si puedo simplemente... ¿Qué es lo que no has entendido del mundo? En plan de... ¡Ay, perdón! ¡No quería hacer eso! ¡Ay, mira que me ha encantado! A ver, yo no sé qué cuenta para el 100% y qué no. Yo... Yo me completo el mapa. Yo completo el mapa. Si el mapa está vacío, para mí está completo. Porque en este no había... En este los coleccionables puedes pillar el... Comprar el mapa. Y los tienes. Chaves. El tema de las misiones de liberación... Te sirven, por ejemplo, para... Para tener... Asesinos. ¿Sabes? Porque mira... Te pongo... Te pongo el ejemplo. Este es de la campaña principal, pero... Este... Y este... Son de las misiones de liberación de Boston. Si no las haces, no los tienes. ¡Es que no las haces! ¡Es que no las haces! Con el caballo siento que voy más lento Porque como a pata No voy por ningún camino Simplemente voy pa'lante Vale Aparte que Imagino que ahora mismo El tema de De viajar y tal Va a estar limitado porque Volvemos a estar en invierno y que yo sepa El juego no termina en invierno O si Hay que decir Que cuando está todo nevado Me gusta más Es como su clima, ¿verdad? A ver, a lo random no va nunca El juego lo tiene Todo muy Me... 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 Me...